Bien, saludos a todos. Bienvenido una vez más a otra sesión de Boot Gratis 12. Bien, en esta ocasión voy a entregar un indicador que un miembro del canal facilitó. Por error fue entregado por personas que venden indicadores. Personas que, observando los videos que me envió este usuario del canal de Boot Gratis 12, las personas se ponen a hacer en vivos, se ponen a hacer Zoom, se ponen a hacer TikTok, se ponen a hacer cualquier forma de operar en vivo y trabajan con los mercados Crash y Boom. Sin embargo, viendo el indicador creo que es posible de que podamos utilizarla en otros mercados. Aunque desde el punto de vista de Casals Fight es bastante bueno. Y viendo los videos de estas personas, realmente lo que hacen es eso, Casals Fight por medio de un indicador que no muestran a los usuarios, sino que por error mostraron videos donde tenían un computador donde realmente hacían las entradas y ellos pues mostraban pantalla de lo que era con los usuarios. Al final no le dan el indicador y este miembro del canal pudo tener acceso a este indicador y nos lo facilitó para que todos podamos usarlo. Vamos a sacar provecho de este indicador que voy a estar entregando y que más adelante digo cómo lo va a obtener. Bueno, agradezco a todos y voy a seguir agradeciendo a todos los que siguen enviando indicadores de forma gratuita para que todos se beneficien. Y sucesivamente voy a tratar de ir ayudando a todo el que pueda. Me pidieron un EA que estoy trabajando en él muy probablemente la próxima semana después que lo probemos en real. Entonces, vamos a lanzar este EA que me parece guante. Bien, dicho esto, vamos a la gráfica a presentar el indicador Condor. Bien, acá tenemos la gráfica. Realmente vamos a utilizar el indicador que voy a estar entregando, el indicador Condor. Sin embargo, les recuerdo que yo utilizo el Set Symbol, este indicador que está acá, lo demuestra a todos los mercados. Y vamos a presentar el indicador. Se llama Condor. Al cargarlo, pues no hay mucho que presentar. El indicador trabaja con algunas medias móviles, trabaja también con fractalidad. Y viendo la estructura del indicador, también nos muestra algunos indicadores como el estocástico y el CCI. Así que creo que la combinación de todos ellos nos da una probabilidad de poder cazar Spite. Y ahorita lo vamos a ver para que vean lo efectivo que es el indicador. Y vamos a tratar de hacer entradas. Esta es la presentación del indicador. No hay nada que hacer. Cambiar algunos colores si ustedes desean. Pero acá tenemos el indicador. Lo voy a estar presentando primeramente con el índice de volatilidad 75, considerando que es uno de los índices que más me gusta operar. Acá, pues, si lo vamos a utilizar en otros mercados, por ejemplo, en el Steep, fíjense que en el Steep ya se nos dio una entrada al alza. Así ya podemos hacer una entrada al alza en el Steep. Mientras estamos haciendo esta presentación, voy a hacer una entrada. Lo voy a hacer con la mínima. Y voy a hacer ya una compra acá en el Steep. Voy a colocar el Storlot por debajo. Y al Take Profit voy a ver cómo está en M5. En M5 está bajando ya el indicador. Eso hay que tomarlo en cuenta entre los puntos que voy a estar hablando de la estrategia. Es que si está subiendo, no hay problema. El problema es cuando empieza a bajar el indicador. Así que voy a colocar un Storlot cerca. Voy a esperar que se vaya para colocar mi Storlot en positivo. Voy a ver cómo está en M15. Ya está muy arriba en M15. Bueno, es un mechazo, por cierto. Está extremadamente arriba y que me dice H1. Está bajando. Así que estamos en contra de lo que es la estrategia. La estrategia es tomar el indicador y ahorita doy la estrategia completa. Cuando esté subiendo, no cuando esté bajando. Entonces, esta entrada fue bastante apresurada. Así que voy a esperar que me dé una vela para colocar el Storlot en positivo y que cierre en positivo. Está extremadamente abajo en Storlot. Así que no pasa nada. Pero estamos en contra de lo que es la estrategia que voy a dar en este día. Bien, vámonos con el índice de volatilidad 75. Es bajista. Ya va a comenzar a subir el indicador, como por lo menos lo vemos acá. Este es el punto de salida. Empieza a subir ya. Y la estrategia consiste en hacer entrada a favor de tendencia, primeramente. Aquellos que no saben cómo buscar una tendencia no hace falta, pero solamente para que ellos fíjense que la tendencia es bajista. Por lo tanto, nuestras entradas tienen que ser bajistas, no alcistas. ¿Y cómo va a ser la entrada? Según la estrategia del indicador Condor, es que vamos a hacer entradas a la baja cuando cambie, en este caso, de azul a amarillo. Con confirmación por debajo de la línea de entrada. La línea de entrada es esta línea que tenemos acá violeta. Y por lo menos acá ya la vela está por debajo de lo que es la línea tendencial de 200. El cambio ocurrió en esta vela roja. Y listo, cuando el indicador empieza a subir, entonces ya nosotros tenemos que haber marcado nuestras salidas. Sin embargo, si utilizamos las líneas prodigiosas de BookGatis12, que las tenemos en el canal de forma gratuita, pues la salida hubiese estado marcada en este rompimiento de la fractalidad. Esto para los que son los índices de volatilidad, los puedo usar en el 10, en el 100. Vamos a ver cómo está en el 75, si hay alguna entrada. En el 75, para qué vamos a hacer. En el 75 la entrada estuvo marcada en este punto. Y ya va a comenzar a subir, por lo tanto, ya deberíamos ir saliendo si estamos en M1. Te recomiendo ir a temporalidades de H1. A ver cómo está el H1. Fíjense que el H1 está, en este caso, marcando que quiere subir. Tenemos una tendencia bajista. Siempre vamos a ir a favor de la tendencia. M15, nos dice M15, nos dice que hubo una entrada acá en esta vela. Y todavía se mantiene en M15 la entrada a la baja. Y ya vemos que en M15 se sigue manteniendo con ganas de seguir bajando. Y en M5 tenemos ya la entrada marcada a la baja. Fíjense que acá vino un fuerte retroceso. Y el mercado se viene a la baja a favor de lo que decía M15. Y aquí ya está establecido. Este fue un retroceso peligroso. En M1 ya hubiésemos marcado la salida. Bien, vámonos con Crash y Boom. Es realmente para lo que utilizan este indicador, Condor. Esas personas que venden indicadores y que venden señales. Y lo que hacen es dar señales de entradas a favor de Spice. Entonces, vámonos a empezar a ver lo que nos dice. Bien, si es a favor de Spice, esta hubiese sido nuestra entrada ideal en este punto a la baja. Hubiese existido un flotante. Y justo, pues, acá hubiésemos salido. Yo creo que yo, por lo menos, espero un Spice solamente. Y si yo veo que está en rojo y está cercano a este Spice, yo agoto entrada a la baja. O sea, siempre y cuando esté cercano al Spice anterior. Este Spice fue muy grande, en Crash, por lo tanto, el mercado nunca llegó hasta este punto. ¿Qué hago yo? Si esto se me mantiene en rojo, si el indicador Condor se me mantiene en rojo, yo voy a hacer una entrada justo una o dos velas antes. Acá. Uy, no. Ya se dio el Spice. Bueno. Esto es mi entrada en este punto. Ahí se dio un Spice bastante significativo. No pudimos agarrar, el mercado no llegó acá, pero mi flotante está allí y mi estolot queda acá. Una o dos velas por encima. Eso es lo que hacen estos gurús que venden señales. No hacen otra cosa sino eso. Pero se dejan guiar por el indicador Condor. Vamos a ver si hay una entrada en Crash. Ya esto se fue, el crecimiento. Wow. Bueno. Acá habíamos agarrado estos dos Spice de forma muy fácil. Y acá yo hubiese hecho una entrada. Una entrada a favor del Spice con dos velas de Starlots. Que es lo que hacen ellos, ¿no? Y fácilmente, pues, esta se hubiese perdido acá un 0.15 dólares aproximadamente. Vamos a ver qué nos dice, a ver si en Crash 300 no hay entrada. Fíjense que en Crash 300 marcó una entrada y se dio un Spice muy bajito. Entonces, acá vino otro Spice, pero fue muy bajito. Entonces, la entrada yo lo hubiese hecho acá y si me hubiese llevado una o dos velas de Starlots. Vamos a ver qué me dice el boom. Y el boom, no hay cambio todavía. Si esto cambia a amarillo, automáticamente entonces yo haría una entrada cercana al Spice anterior en la parte baja. ¿Ok? Si esto cambia a amarillo, entonces yo haría una entrada acá a favor del Spice. Con esto es lo de uno, dos, tres velas máximas. No hay entrada, Crash 1000 se fue. Con ese que está ahí, el boom miento, voy a hacer una entrada acá a favor del boom 500. Lo que hago yo, hago una entrada. Vamos a hacer una entrada mínima. Una compra y coloco mi Stolot acá. Y Day Profit va a ir por encima o en el Spice anterior. Muy probablemente venga a la EMA 200. Por lo tanto, eso es lo que yo hago. Mientras explico esto, pues, quiero decirle de que debe tomar en cuenta estas recomendaciones que le estoy haciendo. Si usted no va, en este caso, a favor de tendencia, que de hecho nosotros la estamos haciendo por debajo, me estoy dejando guiar solamente por el indicador Cóndor. Entonces, vamos a tener resultados con no tantas efectividades. Fíjense que en cinco minutos está en rojo. Fíjense que en quince minutos está en azul. Entonces, pero se mantiene en línea recta. Vamos a ver con el SH1. Y H1 ya cambió para bajista. Entonces, es probable que ya el mercado venga a la baja de manera fuerte. Que este Spice, vamos a ver si lo podemos tomar. Acuérdense que en H1, pues, las cosas cambian un poco. Y acá el riesgo es mínimo. Estamos hablando de 0.15, 0.20 dólares. Eso no es nada comparado con lo que podemos agarrar. Si rompe acá, son 3 dólares. Entonces, la proporción es bastante buena y significativa. ¿Qué nos dice el STIT? El STIT nos dijo que podría venir una entrada a la alza. Pero, pues, la entrada a la alza estuvo marcada en esta vela. Todavía yo creo que podemos hacer la entrada a la alza. Pero vamos a ver cómo nos comporta el cóndor. Y 75. Vemos en el 75. En el 75 se puede venir una entrada a la baja. ¿Por qué? Porque cuando esto cambia a amarillo, va a después posiblemente cambiar a azul. Y cuando da el azul, pasa el amarillo nuevamente. Entonces, es donde nosotros vamos a hacer la entrada a la baja. Acá no vamos a hacer la entrada a la alza. Salvo que haya rompimiento de la de 200. Y entraríamos en un retroceso. El 10. El 10 sí podemos hacer una entrada a la baja. Incluso la podemos hacer en este mismo momento, que la voy a hacer. ¿Por qué 0.30? ¿Por qué la voy a hacer? Porque el indicador cuando me está diciendo que viene una entrada a la baja, voy a poner mi store log acá. Y mi take profit lo voy a ir estableciendo en M5. Que nos dice que va a la baja. Por ahora se mantiene un rango en M15, muy probablemente. Vamos a ver que hay H1. Wow. Muchos mechazos. Y lo seguro es que dejemos nuestro trade profit allí. Eso es lo más seguro. Pero es probable que el cóndor nos está marcando que está muy arriba ya. Y que va a venir un retroceso significativo. El retroceso puede venir acá. Más o menos a este punto. De lo que es el retroceso en H1. ¿Qué espero yo? Espero entonces que me rompa. Yo agarro mi store log. Lo coloco en positivo. Ahí no pierdo. Pero por que no me dé esa vela roja que estoy esperando. Que me rompa. No voy a colocar mi store log en positivo. Porque no hay oportunidad. Vamos a ver qué pasó con el boom. Se vino el boom. Fíjense. Ganamos. Fíjense que tenía mi store log acá. Y acá ganamos. Se llevó mi take profit. Y de esta forma funciona, señores. De esta forma funciona. Lo que ellos dan como señales. Fíjense que no llegó al último. A mi store log. Pero sí se me llevó mi take profit. Así que de esa forma ahí tuvimos que haber ganado más de 2 dólares. Arriesgando 0.20. Una proporción de 1 a 10. Entonces, no está mal la estrategia. Utilicen el indicador Condor. Traten en lo posible de darlo de manera libre a todo el que pueda. Puesto que estas son herramientas gratuitas que nos reúnen la comunidad Google Gratis 12. Yo voy a estar subiendo esta noche este indicador al canal de Google Gratis 12. Sé que van a estar pidiendo dónde está el indicador. Vuelvo y digo acá en la descripción del video. Están online del canal Google Gratis 12 Binarias y Forex. Es donde voy a estar subiendo. Fíjense que ahí agarramos ese spike. Que en realidad ellos utilizan el indicador Condor para poder predecir los spikes. Y siempre, pues siempre, en su mayoría, tienen una proporción de un 80%. Cuando hacemos riesgo-beneficio es una 10 aproximadamente. A veces usted riega 0.20 y gana 3.5 dependiendo si es un caso muy profundo. Entonces, es bastante bueno. Bueno, entonces, revisa los links del video. Donde están los canales en Telegram. Por favor, no me lo pidan. No digan dónde están. Esta noche lo subo. No se preocupen. Sé que muchos de ustedes van a estar pidiéndolo desde ya. Pero lo voy a subir esta noche para que lo puedan disfrutar. Entonces, acá nos vamos en Profit. Gracias a Dios. Y bueno, deseo un feliz día a todos. Y nos conseguimos allá por el canal de Google Gratis 12 Binarias y Forex.